La Fórmula 1 se toma un descanso de tres semanas tras el final de la primera mitad de la temporada 2021, pero el mexicano Checo Pérez se prepara para el GP de Bélgica con el objetivo de terminar la temporada con todo y acabar lo más alto posible en el campeonato. Tras la primera mitad de la temporada de Fórmula 1, Checo Pérez es quinto en el campeonato de pilotos y Red Bull es segundo en el de constructores, a 12 puntos de Mercedes. Red Bull estaba en primera posición, pero los dos últimos grandes premios, Gran Bretaña y Hungría, han sido desastrosos por las colisiones con los coches de Mercedes que descalificaron a Pérez de la carrera en Hungría y a Verstappen en Inglaterra. A Ceco le costó adaptarse al coche RB16B durante el primer gran premio, pero ya había conseguido su primera victoria con Red Bull y fue el mejor compañero de Max Verstappen.